El oficio de detective privado se ha desarrollado desde hace muchos años. En sus investigaciones es necesario el uso de diversas herramientas para guardar un registro de lo que ven y escuchan. Cuanto a artículos de espionaje, mayormente manejamos cámaras, pero también micrófonos y micrófonos que pueden ser grabadoras de audio o pueden ser micrófonos de escuchar en vivo. Las cámaras se diferencian según la necesidad que tenga la persona. Es muy diferente una cámara con la que voy a grabar una reunión, un encuentro, un negocio. En ese caso puedo estar utilizando, por ejemplo, un esfero y verme con una persona. Ellas tienen una duración limitada de batería. Estamos hablando de una hora, hora y media promedio. Es muy diferente a la cámara que yo dejo en la casa. Para la casa, por ejemplo, puedo dejar una tomacorriente que me permite monitorearla en vivo. Entonces, obviamente, esa no es la que lleva un negocio. Obviamente, el esfero no lo dejo cuidando la casa. No, cada una para lo suyo. Con los años, la tecnología ha permitido que las herramientas de su oficio sean más discretas y sofisticadas. En cuanto a cámaras, ellas vienen mayormente mimetizadas. Es decir, no es tanto como suelo ver en las películas de cámaras ultra miniatura, casi que invisibles, porque ellas requieren conexiones, requieren alimentación de voltaje o de batería y todo eso ocupa un espacio. Ellas vienen mayormente mimetizadas en forma de diferentes objetos que yo los veo, son visibles, pero que no me imagino que eso sea una cámara. Como, por ejemplo, el radiorreloj, por ejemplo, la tomacorriente, la multitoma, etcétera. Y las que se pueden ver en vivo, mayormente funcionan conectadas a la red Wi-Fi del sitio. Una vez están conectadas a la red Wi-Fi del sitio, desde una aplicación en mi celular las puedo ver remotamente en vivo y también puedo acceder a grabaciones, inclusive de días anteriores. Todo lo hago desde el celular. También encontramos micrófonos de espía, detectores de contraespionaje o localizadores GPS. ¿Y en cuanto a micrófonos manejamos? Lo que son grabadoras, grabadoras de audio, que yo puedo ocultar por ahí, donde me las ingenien, un tapizado de una silla, debajo de un escritorio. Recuperarla después, escuchar lo que grabó. O micrófonos de escuchar en vivo, que normalmente los de escuchar en vivo no graban, sino que me permiten escuchar en vivo en directo mayormente a través de una llamada. También tenemos bloqueadores de señal de celular, que ya son medidas de contraespionaje. Ellos anulan la señal de celular, de Wi-Fi, de Bluetooth, de muchas posibles bandas, frecuencias, en un área determinada. La tienda del espía es el lugar donde encontramos las herramientas que utilizan los detectives privados para obtener información de calidad durante sus investigaciones.